Amigas y amigos, es un gusto saludarlos nuevamente a través de este valioso espacio que brinda a todas las voces de San Luis Potosí, Plano Informativo. Con la llegada de su nuevo dirigente nacional, los priistas han iniciado una campaña de desprestigio en contra del Partido Acción Nacional, alegando falta de resultados en el ejercicio de gobierno. La verdad, y que sin duda alguna, duele y preocupa a nuestros adversarios que en tan solo 10 años de gobernar México, Acción Nacional ha demostrado que sí se puede transformar la realidad para bien de los que menos tienen y dar a todos los mexicanos una vida mejor. Sin duda alguna, que en el diario Ir y Venir de Sucesos y Noticias, muchos de estos logros no han alcanzado los espacios periodísticos que deberían tener, dada la trascendencia y el impacto que tienen en la vida de millones de familias mexicanas. Es por eso que aquí les presento un recuento de algunas de las acciones de mayor impacto de los gobiernos federales del PAN. En el año 2000, el 13.2% de viviendas en el país, en las zonas rurales y marginadas, tenían piso de tierra. Para el 2010, solo lo tenían el 6.2%. El presupuesto para educación pasó de 377 mil millones de pesos en 2006 a más de 531 mil millones de pesos en 2010. Esto significa que en tan solo cuatro años se incrementó más del 40%. Con el PAN, el 66% de los jóvenes en México tienen acceso ahora al bachillerato. En el caso de la universidad, se ha alcanzado una cobertura de 30%. La juventud tiene total apoyo. Actualmente, se otorgan más de 7 millones de becas en todos los niveles educativos. El 73.1% son para educación básica, el 20% para media superior y el 6.9% para educación superior. El objetivo es que nadie deje de estudiar por falta de recursos. Con el PRI, los precios de los principales alimentos crecieron 10 veces más que lo que han crecido durante los gobiernos del PAN. De acuerdo al Banco de México, la inflación anual es la más baja en 7 sexenios en el país, 4.59%. Hoy, ya no se ven las escaladas de precios de los años 70 y 80. Con el PAN, el gasto para superación de la pobreza aumentó más de 63% en los últimos 10 años. Esto ha permitido reducir en 25% la proporción de la población que vive en pobreza extrema. El programa Progresa cubría en el año 2000 a 2.5 millones de familias. Hoy, Oportunidades apoya a 6.5 millones de familias. Hasta el año 2000, solo 39 millones de mexicanos tenían acceso al sistema de salud pública. Con el Seguro Popular, creado por el PAN en 2004, hoy se beneficia a más de 82 millones de derechohabientes. Con el PAN, la mejora en la calidad, cobertura y oportunidad de los servicios de salud ha permitido reducir en 64% la mortalidad infantil y en 40% la mortalidad materna. En los últimos 10 años, se triplicó la inversión en infraestructura en el país al pasar de 200 a 600 mil millones de pesos. Esto significa más caminos, hospitales, escuelas y mucho más. En el presente sexenio, se han otorgado 4.8 millones de créditos y subsidios a los trabajadores que desean tener casa propia. La mayor dotación de viviendas que se haya registrado en México. Para apoyar a las madres trabajadoras, en cuatro años se crearon nueve veces más estancias infantiles que todas las guarderías públicas construidas en el siglo XX. Nuestros pequeños reciben atención y cuidados de primera. Antes, los gobiernos del PRI controlaban a los medios de comunicación. En 10 años de gobiernos democráticos del PAN, se logró plena libertad de expresión. Hoy, no hay periodistas sin trabajo por criticar al presidente o a los gobernadores panistas. En lo que va de este sexenio, la Policía Federal ha decomisado 20% más cocaína y 317% más pseudo-efedrina que en todo el sexenio anterior. El decomiso total de armas creció en 84% y el de dinero en dólares en 433.2%. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo y hasta febrero de 2011, se han detenido a 51.906 personas, de las cuales 2.084 pertenecen a la estructura de mando de algunas de las organizaciones de narcotraficantes y secuestradores. Está claro, amigas y amigos, en 10 años, Acción Nacional ha cambiado el rostro de México. Gobernamos mejor porque lo hacemos desde la rutina democrática en el marco de la pluralidad y bajo el imperio de la ley. Hace 10 años, con la fuerza del voto ciudadano, desmantelamos la vieja estructura autoritaria vigente durante casi todo el siglo XX. Por eso, en el PAN vamos a luchar juntos para evitar la tragedia de regresar a lo antiguo, a lo autoritario, a lo irresponsable. Vamos a cerrar la puerta a los corruptos, a los mapaches electorales, a quienes pactaron con el narco, a quienes tuvieron mucho tiempo para abatir la pobreza y no lo hicieron. Vamos a evitar el regreso del PRI al poder. Hasta aquí mi comentario. Gracias por su atención y les deseo que los días de reflexión de esta Semana Santa les permitan alcanzar la paz espiritual que ustedes y sus familias merecen.